Venga, va. Vale, haz... haz la cuenta tú, que si no me lío. ¿Qué ha pasado aquí yo? Vale. ¿Estamos teniendo dificultad de disparas? No. Uno, go. Pues nada, suspendido por... Eh, le di al estar pero vale. Porque ha saltado un hito. Saludito al campo. Se han ido dos patologos, su puta madre. Reiniciar el emulador a ver. ¡Hijo de puta! He notado este, ha salido ahí todo abajo. ¡Pero mira esta, Raquel! ¿Qué? ¿Qué? ¿No la has visto? Subo yo. Sube tú, sube tú. La gata está estirazada. ¡Eh! ¡El rojo! ¡Tú pa' mí! ¡Tú pa' mí! ¡A ver! ¡No, he visto! Me cago en el... Yo que sé... Estaba... Creía que se iba a quedar... Con el coso. Que el Mario Kart no lo ha encontrado luego. Estaba buscando... Mira Raquel. Comía. Comía. ¿El NBA? ¡No! Claro, claro que sí. ¿El NBA? Comía. Ah, porque es Super Mario Kart. ¡Hijo de puta! Yo no puedo comer, hijo de puta. Sí, tenía que haber ido ya de la izquierda, ¿no? Sí. Para arriba. Es que no te he visto. ¡No! ¡Me cago en! ¡Wut! ¡No! ¡Qué mierda! Bueno, esperran mis cojones. Vale. Únete, mientras la voy a mear. Bueno, con nada. Gracias, nada. ¡No! ¡Me cago en! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Qué mal! ¿Qué dices? ¿Qué? No te lleves la tapa que te estoy viendo venir. Que yo no estoy. Estoy muerto. Me cago en Dios. Yo diciendo yo dónde estoy. ¿Vale? ¿Pille a la de arriba? No, nada. No, mírala. Pille esto. Espérate que es que la gata de mierda se quiere llevar el puto papel de la galleta. Está de puta, a ver, para chuparlo. ¿Cómo le gusta a los alados? Ha subido conmigo. Va, me he quedado ya abajo. Este no me ha dado con la llama. Porque, no sé, porque el juego no ha querido. Me pillo el del rango. No vemos. No sé si va más rápido de la de antes, incluso. No. No creo. ¿Cuántos son? 35 niveles, creo. Ojos rojos. Pa' ti. O que marcho. No. Hostia. Me he nombrado que no ha dado el rango. Pilla... No, pilla. O pilla. O yo que sé. Pilla. No. Voy pa' arriba. Otra gata, de verdad. Con la... Con el ansia de la comida. Ah, fuera. ¡Narita! ¡Nala! Joder. ¿A qué? Son las 12. Sí, pero es que... Shhh. A 12. Hostia, es verdad. A 12. Perra. No, perra no, gata. Ahora miras con mi gata. Perra. Tu gato está bueno. Nooo. Ojo. Nooo. En serio, tío. Ah, yo he visto que... En el World Record lo pillaban. No sé. Yo lo he pillado. Que reventado está. Creo que eso... Creo que es una mierda. Eso es perdido. He visto que lo pillaban. No sé... Por qué. Me he quedado abajo. ¿Vale? Vale. Ah, uno en el segundo y uno en el cuarto. Vale. Vale, me he quedado. Vale. Vale. Esto va a amarrar... Nooo. Me lo he tirado en la cara. Como tiro lite. Va más rápido que antes esto. Ándale, ve. Ándale, ve. Ándale, ve. ¿Vale? Sí. Vale, está quemado. Está reventado, ya sé. Vale. Me espero con este aquí a que baje. Ahí va otra. Fuera. Buena. Venga, Mario. No le pegue, no le pegue. Bien, bien, bien. Está... Sí, va más rápido que antes. Va más rápido que antes. Vamos a ver. No le pegue. Voy para arriba el... Hijos de puta. Yendo el segundo, el primero. Me he quedado... Subo. ¿Qué dif...? Me cago en tu puta vida eres tú. Nada, me he quedado abajo. No. Vale, voy derecha. Nada. No te creo. ¿Limpio? Me he quedado abajo para abajo. No está. ¿Derecha? Un regalito por ahí. Por favor. No, tío. Pero que me... Que... Son increíbles. Nada. Nada. No. Vale, bien. Mira. Pero gata. ¡Nala! Habrá más. Voy derecho. Quítala de la mesa. Esto es una copa. Tío, es que no está atacando. Está... Me he quedado abajo. Está atacando la nada. Vale. Mando, mando. Hostia, el tornadito de los cojones. Está encerrado. Está muerto. Mátalo, matalo. Ya. Voy derecha. Ya. Y yo. Mala. Mala. Mola. Ok. Es una perra, eh. Voy derecha. Y... ¡Nooo! ¡Saltame más! ¡Pero bueno! Me explica tu sueño. Esa gata también está aquí ponlo en la nariz. ¡Nooo! Voy derecha. Pesito en la nariz. ¿Esto por qué está oliendo? ¿Ahora qué? Me explica tu paladita. Mira, me gusta esta cara, polvo. Ahora vamos más rápido, eh. ¡Nala! Ah, es que he dado mucho sida. Ahora sigo dando sida, pero no tantísimo. ¡Nooo! Me estoy agobiando, eh. Cuánto... Mira que quítala, ya. La mierda, la lata. ¡Fuck! Lo bueno. La cuesta es una mierda. Para estar abajo. De verdad. A tomar por coño. Dale, dale. Ahí sí, ahí sí. Puto ángulo de mierda. ¿Vale? Vale, voy derecha. Venga, Iso. Le ha encantado, le ha gustado. Mi gata le ha gustado los colos. ¿Cómo? Ok. Lo bueno es 3D esto. Fuck. ¿Puedo dejar de chocarme con todo? Venga. Malvita. Y yo los monos. Perra. Vale, ya está. Hostia, que mal... WTF. No lo he visto. He dado sida. No, me lo he dejado. No, me lo he dejado. Ahí va otra vez, ahí otra vez. Vale, pues... Lado y lado. Es de la bomba, ¿no? Es de la bomba, ¿no? Ah, no. Vale, es esta. Una adelanta. Sí, es de la bomba. Vamos a botar el fuego. Madre, la encosta mi padre ahí al final. ¡Nala! ¡Otra vez! Joder. No me ha dado. He visto que aquí nunca subían arriba del todo. Se quedan a media altura siempre. Para no morir. Me piro. Un sueño de la... Un sueño de... Un sueño de... Un sueño de... ¡Oh! ¡Qué Bowser! No, la bomba esa me ha caído a mí. Muerto. Bien, bueno. Vale, bien, bien, bien. Más rápido que antes también, bastante. Sí, sí, sí. Suena tan... Un casco de mapa, ¿eh? En verdad. Sí. Hostia, el ca... Aquí hemos muerto 80 veces, tú. Hostia, el de abajo. Sí, por los... Es que tiran hacia abajo. Los hijos de puta de esos. Y apuntan. Voy yo para arriba. Voy a hacer a la mierda. No. ¡Cagüey! Joder, hijo de pollo de... Voy, voy, voy. Llego, chico. Dale. Dale, dale. Lo tienes. Vale. Bien. Buena, buena, buena. Ahí está ahí. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Voy para arriba. Es para el turno. ¡Eh! Fue la cabeza. ¡Nada! ¡No! No Se ha movido justo el cabrón Me he quedado abajo No he pillado el bonus El lo he pillado automático al revivir Ha caído justo encima del bonus No Ah, basura Vale Voy para arriba Joder, nada Cabrón, naza, la verdad Me he quedado abajo Mira, te parto Voy para arriba Vale, me he quedado yo ahora Venga Me dan por culo los verdes estos de mierda Ya, ya está Palma cuatro veces Joder, aquí hemos palma una poda Que cerdo con la copa Hemos hecho lo mismo No hubo No No Vale, a ver si bajas de verde Ahí está Este me lo hago, ahí estamos Poser castle Kupacassel Vale, hay que tener cuidado con los del sumo de mierda Y los pollos azules Esos hijos de puta No Ahí lo tengo Bien Tornado Vale Lo mato Tornado 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 La gata lo harto Vos renajar Ahí lo tengo Vos renajar Cuidado con el del sumo Claro Sí, sí Casi me lo como Yo te tomo ahí Ahí va uno Baja, 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 baja Ha subido Qué rata Tío, es que suben Es que estaba a punto de bajar y ha subido el payaso Me ha tapado Igual la pluma suena El de la derecha me está Ay, se baja Tiene que haber alguna forma Se podrá manipular Tiene que haber alguna forma seguro Porque si no es a suerte hacer un tiempo bueno Ahí viene uno Demasiado renajar Dale, dale Que sube, Visto No No Creía que lo tenías No te vayas para la izquierda Si están aquí Ah, eso es malísimo Ah, esto no es normal Me cambias Me lo como yo Dios Eh, ahí está Baja, hijo de puta Baja, perro Ven aquí, ven aquí Oh, mierda No, claro Tiene que haber alguna forma Tiene que haber alguna forma Pero, pero le tirando a Ahí está La mierda ya Y yo, tío Qué puta rata hemos perdido un minuto ahí Vamos Bien, lo tengo Sube, sube otra No voy a pillar eso Vale, da igual Joder Una moneda La pantalla antes me ha amada por culo Hombre Y ha quedado primero en todas el puto Y otra igual Vale, el mío Y en dos inundándome con una estrella de última Ojo La verdad que la estrella en el primer mapa ha sido Oja Que te dé una estrella en el segundo Vale Vale, lo tiene Lo tiene, lo tiene Vale, lo tiene Tarda, tarda en salir de la muerte Menos malo lo quemado entero O sea, congélame con... Sí, menos mal Ojo, ahí están todos Ah, me has tirado Nada, por favor Ojo al rojo O sea, va folladísimo Vale, el pájaro es... Quedaba otra carrera Y estoy manejando dulce porque me ha dado el... Ahí va una No, bien No, me ha matao Hostia, estoy esquivando ahora Para hablar ¿Y el hizo? Hostia, el micro Alguien ha muerto ahí Sí, guaja Vaya que mal has pegado No, no Tú ves esto normal, por favor Uno para de chuparme las manos y la cara Vale, uno rosa, eh Mira, mira, mira Mira Vale, dos rosas Vale, otro también Va bien pirariso Que va tarde Quería congelar al otro Ahí le he dado ¿Muerto? ¿A su? No, casi No, no lo pillo Ah, se pira Vale, uno muerto Vale, dale Vale ¿Buena? Muerto, bien Bien, 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 bien Va bastante mejor Sí Vale, mañana me avisa y... No para, eh Después derecha No para Venga ISO Venga ISO Hasta luego, buenas noches ¿A su? Vale, me he quedado abajo Y todo de la derecha tú Ah, vale Ah, muy bien Justo Derecha Bien Ah, me ha subido el mono Me ha estafado el mono Voy, voy ¿Los pillas ahí? Sí, pero no sé si puedo... Ah, no puedo petar la bola Voy yo Vale, buena Bien, 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 bien Muy buena Vale Muy derecha No, me he quedado abajo Me he quedado abajo Me he quedado abajo Guau, rápido te da No Vale, lo tengo Lo tengo, lo tengo El tornado Me he quedado abajo Me he quedado abajo Me he quedado abajo Vale, subo, subo, subo Quédate abajo Quédate abajo Venga Vale Cojo esto, cojo esto Vale, para mí Tuyo Ya Te puedo cooperar, tío Qué la polla tú En cuanto lo he visto, digo Hostia, Snublos Hay que darle Voy izquierda Y yo mira los de en medio No puedo Subo Ahí va Vale Me he quedado abajo Me he quedado abajo Me he... No, me ha matado Voy bien Tomo Ah Joder La puta ya me he quedado Mientras comas Mientras comas Ya sabe lo que hay ¿Qué? Que mientras estés comiendo Ya sabe lo que hay Nooo Hostia, que mierda la pantalla Ya he pegado, eh Otra vez que ponerme las manos Madre de mierda No, me cago un sub muerto Cuéntate ahí arriba, que malo ya Su puta madre A la mierda Vamos Ah Es que mirala en serio Voy derecha ¿Qué es eso? No para Bien, 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 bien ¿Lo tengo? Estoy atrapado, eh Y yo también No me jodas Vale, vale, vale El tornado del otro Ven aquí, ven aquí Ahí está, ahí está, ahí está Qué buena, qué buena ¿Vale? Bien, no, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Voy derecha No, no puedo subir desde aquí Me he quedado abajo Para... Para lootear No, hijo de puta El mono La mierda No, pues no he hecho nada Ha sido muy útil No para, eh Voy derecha Paboncilla Me he quedado con todos los de abajo Me voy a derramar como los cerros del oro Ahora los tengo aquí ya El de la izquierda está subiendo Me voy a quedar abajo Vale Mierda, te vas a pillarlo Queda ese, queda ese Bajo yo Ah, me puedes decir como... Gracias Joder Vale Ella No, me ha atrapado yo solo No, no Me ha atrapado Me ha atrapado, sí Vale, tengo uno Dale, sube, sube Sube Está subiendo Bien, bien, bien El de abajo de la derecha no es bajador Ah, el amarillo Dale ¿Lo tengo? Te podría haber dejado morir, cabrón También el... Buah, no lo he pensado No lo he pensado bien Pues esto es softlock ¿Qué, ahora? Necesitamos a la piña esta Tu piña Dale Mátalo, mátalo Corre, corre Invulnerable, corre Métete Eres invulnerable, cabrón Métete de cabeza Estar, eh Estar Sí, sí, sí Dale, dale, corre, corre Ahí va Vale Vale, joder Dios, qué mal Vale Ah, esto era... Vale Arriba Ha durado mucho Escúchame, tú y yo vamos a tener un serio problema, eh Liga Joder No, 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 no Se me atrapaísima, eh Le enchufo, eh Escúchame No enchu nada todavía, John No enchu nada todavía, John No enchu nada todavía, John Mira, otro ahí De ahí, de ahí, de ahí, de ahí No, me ha caído Me toman Tengo que esperar a que... De en serio, se me atrapa Ahí está, lo enchufo Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Estoy poniendo fino Nada, ni se te ocurra pulsar en el teclado Te estoy viendo venir Bien, lo mismo la arran peligra Venga Muerte por gato Allí me chapó Allí me chapó algo Me está atrapando el hijo de puta Vale Mátalo, mátalo Sí, sí, sí El amarillo El he reventado ahí He reventado otro Vale, paliza El rojo No, me ha caído encima Tenía amarillo ahí No podía pillar al rojo Vale No, estoy muerto Lo he reventado, ahí está Pues estos pavos son una mierda, Nacho Están a suya Durán un huevo Le quedan dos bolas, ¿no? Algo así debería quedar Vale Ahí va otro No me lo puedo creer que se ha venido para mí la rata Vale, tengo dos Vale Me bajo los tres Bueno, uno seco Vale Ahí va más Claro, qué bueno Vale Eso está casi Está seco Ahí va, otra Uno, uno, ahora queda uno Hay que subir Ahí tengo otro Vale Nice Nice Y yo Final, ¿eh? Ah, bueno, claro El World Record 19.45 Bueno, L Sí, o sea Uhhh Por ansia Me puede, me puede cuando veo la poti Hostia, vaya cabezazo, maldito El payaso este Tus muertos La mierda No está nada Se ha ido ya Sí Está bien Uy, lo va abajo Hostia, ya hay un bola No, no Ya hay un bola, no Ya hay un bola Yo me tiro las bolas, tú O seco Con vazo No, queda Ah, hostias Vale Está deshidro ¿Y qué hace? Hostia, lo he jugado a veces No Perdió la madre yo Bueno, los he secado, los he secado Está hecho Vale Me tiro Vale No No, falta uno No No Me ha caído lo harto, macho Hostia, qué rata Vale ¿Cuánto lo hemos hecho antes? ¿36? ¿39? 31, creo Sí, ha sido 31, me parece Yo Pues Creía que iba más rápido Pero va Va del palo Sí ¿Habéis acabado? No Todavía, todavía ¿Quedan cuántos? No, pues queda mucho, ¿no? ¿Cuatro? Estamos en la 46, sí Quedan cuatro Vamos Hostia No Ojo el azul ¿Vale? No, no No, mierda La he liado ¿Pía eso, pie? Sí No Los muertos De Puta mala Carazanas Joder Ha pinchado, ¿eh? Vale 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 No No, es del cabezazo de mierda ¿Qué es eso? ¿Me entero? Uy, uy, uy Su puta madre El rojo Vale Vale, voy al final Dos Uno por lado Voy derecha Bueno, aquí da igual No Eso, yo lo que he visto es que con Vean cuando tienen uno de estos, rompen las pompas y salen tres o cuatro y tiran cinco bolas Ojo, lo que si salen de estos, las tiramos directamente también, en plan, o sea, tampoco he visto que se esperen Que le pegamos más daño, tú, si pillamos rojo, ¿sabes? Combo Yo es que no he visto que se esperen, pero bueno, lo hacemos así entonces Ojo al fuego Ahí vea, su Yo, yo Ah, no Su puta madre Nada, pues nos esperamos a la mierda Ah, yo he visto que yo no he esperado A la mierda Pero cuando lo tienen, sí que lo hacen Tengo rojo Vale, caen ahora un montón Mira, 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 todo lo que viene Dale ahí, dale ahí Tenemos un huevo, tenemos... Ahí está Buena, buena, buena No, me he quemado yo solo He pillado un azul, tú y... Pilla el azul, pilla el azul ¿El azul? Ahí está Que me quemo No, me ha caído Vale, lo tengo, tengo dos Muy buena, muy buena Con bazo, con bazo El boss final, ellos no lo han hecho tan rápido Se tiran aquí un buen rato No, me he muerto Espérate, papi No lo hemos terminado Ah, pero ellos no lo hacían tan rápido Igual ya vamos seis minutos por debajo Eso, tío, sí Vale, lo tenemos Vale, sí, lo mantenemos Sí, sí Vale, van dos Van tres No Vale, mantengo, mantengo Tíralo, tíralo Bueno Mantengo, mantengo No, igual, la mierda Su puta madre Tiro amarillo La burbujas Me he comido Tremendo combo de burbujas Vale, tengo uno Justo cae fuego Tenemos dos Tres, cuatro Tres, tira, tira Es que creo que tienen que estar todos hechos bolas Sí, tienen que estar todos hechos bolas No Mira todo lo que hay ahí Dale, dale, dale Que caen dos ochenta Está el de la derecha Jodio ya Otra Va He pillado No Había pillado amarillo No Ha bajado Ha bajado los pinchos Los que flipas Vale Tiro Tiro ¿Bien? Me ha caído el fuego No lo puedo mantener ese Vale Vale, dos Nada, me muero ¿Salgo? Vale, vale ¿Tengo? Yo Ahí está, doble ¿Eh? Mantengo Muero Vale, dos Están los dos a la vez No, el otro tiene tres Casi, casi ¿Vale? Tiro, tiro, tiro 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 esto No No Se me ha muerto A la vez Fua que me ha perdido un ciclo Ahí dentro Vale, vale, vale Igual, igual ¿Vale uno? Ah, hacia tu lado Hacia tu lado No, todos para la izquierda Ya No, puta burbuja Vale Lo he muerto Ah, el juego es realmente desconectado No me jodas Corre, corre Vale Ah O lo mato yo Vale Uniéndome Lo estoy matando yo, eh Eso te aviso Vamos tres minutos más rápido que antes Pero... Vale A ver si carga Está costando Está con tres Ve, checo Espérate ¿Te aviso? Está costando Te aviso Tiempo 28, 26 Hemos mejorado a tres minutillos Y justo ahora me entra Hijo de puta Lo malo es que como pase esto No, se me ha ido mi juego Claro Se me ha ido a mí Como pase esto en uno bueno No lo podemos subir Porque no hay prueba Sí A palma justo al final 28, 26 28, 26 Hemos mejorado a tres minutillos Sí, pero seguimos sin superar Los desgraciados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!